Ahora vamos a pasar a otra información preocupante, grave. Hubo algunos hechos que llamaron poderosamente la atención en torno al caso de Facundo Ferreira, este niño que terminó asesinado de un balazo porque la familia denunció que la agarraron a tiros a las viviendas donde estaba la familia en medio de esta investigación. Esto fue a principios de esta semana, los familiares denunciaron y también lo hizo el propio abogado, estos hechos que habrían sido protagonizados por efectivos también, una patrulla del 911, y las versiones nuevamente son contradictorias. Por un lado lo que testifica la familia de Facundo Ferreira y por otro lado las declaraciones que brindaron ante la fiscalía los policías que según ellos dijeron, y ya le vamos a preguntar al abogado que está en línea, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué son esas contradicciones? Estamos con el doctor Emilio Guannini, quien está trabajando también, bueno, en este caso, bueno, en defensa de la familia Facundo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? El gusto de escucharlo. Igualmente, Emilio. Cuéntenos qué están planteando y qué está pasando en torno a este caso con denuncias que son tan graves, ¿no? Por parte de la familia. Sí, la verdad que es gravísimo lo que está pasando, y sobre todo hay que hacer referencia sobre contradicciones. Honestamente, no sé cuál es la versión policial, pero hay datos que son muy concretos y que no hay discusión al respecto y que han sido contratados judicialmente, que es que se han disparado un número muy importante de tiros frente a la casa de la familia de Facundo Ferreira, mataron al perro de la familia y lo pasaron por encima, y el hecho se produjo, ¿sí? Y es el resultado de algo que ya se denunció, y no por la familia de Facundo Ferreira, sino antes de la feria judicial, un policía, o sea, no estamos hablando de la familia de Facundo Ferreira, ya antes de la feria, se presentó en la fiscalía e hizo una denuncia y dijo que desde la fuerza policial le estaban ofreciendo favores internos a cambio de que vaya y dispare sobre la casa de Facundo Ferreira. Claro, puntualmente este policía que usted dice, doctor, lo que dijo es que tenía un problema interno en la policía, le habían ofrecido que intimide a la familia de Facundo a cambio de que desaparezca ese sumario interno, digamos, ¿verdad? Ese es el favor que le ofrecieron, exactamente. Dio los nombres de los policías que supuestamente hablaban en nombre de los imputados por el homicidio de Facundo, y bueno, dos, tres semanas después de esa denuncia que se radicó en la fiscalía, se produce un hecho de esas características, más allá de que el hecho se produjo, obviamente con móviles de la policía y del 911, que fue como un hecho más, si se quiere, más a cara descubierta, pero de una u otra manera lo concreto es que la familia de Facundo está sufriendo intimidaciones de distinto tipo y la investigación se está entorpeciendo de distintas maneras y es gravísimo, los policías estos siguen cumpliendo funciones. Claro. Y bueno, esperamos... Ahora, doctor, entonces, pese a esta denuncia, a esta denuncia del policía, a lo que pasó ahora, ¿no tienen respuestas desde el planteo de la familia de Facundo, ni de la policía, ni de la justicia, a este tipo de hechos? En este momento estoy parado frente a la Fiscalía 11, porque el hecho se produjo el día martes y la Fiscalía 11 es la que estaba de turno, nos va a atender el secretario, ya se erradicó la denuncia, ya se han tomado declaraciones, y bueno, esto va a tomar el curso de una investigación por los hechos que se produjeron el día martes, así que bueno, estamos, hemos denunciado todo lo que ha ocurrido, y bueno, y vamos a ver que el secretario que, cuando nos escuche, este, bueno, que nos informa sobre esto, sería importante ver quiénes son los policías que participaron del operativo el día martes. Ya se los tiene identificados, ¿saben ustedes eso? Nosotros hemos solicitado que se identifique a los policías que participaron del procedimiento, pero no sabría decir si eso ya está en esta nueva causa. ¿Por qué cree que está...? Sí, perdón, no, continúe. No, 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 eso ya se generó otra causa, por otro lado está el pedido de prisión preventiva que la doctora Yanomi tiene que expedirse al respecto en estos días, porque el juez de instrucción ya le solicitó que se despida sobre el particular, vinculado al homicidio de Facundo. Le iba a consultar, ¿por qué cree que están sucediéndose estos hechos, concretamente lo que pasó el martes pasado, la amenaza previa de hace tres semanas anteriores? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Y yo creo que, lamentablemente, los policías que nos han participado del hecho, y bueno, la fuerza policial que de alguna manera evidentemente avala esta, digamos, no justifica de alguna manera lo que pasó con Facundo, siente impunidad porque ve que desde la justicia no ha habido ninguna respuesta, básicamente deben estar detenidos. Y hay un enfrentamiento obvio entre la policía y la familia, y bueno, ellos avanzan, lo que pasa es que avanzan con armas, con vehículos y con distintas acciones frente a una familia que no recibe respuesta ni sobre la investigación, sobre la muerte de Facundo, ni tampoco protección, que también es muy difícil proteger a una familia de con quién deberíamos buscar alguna alternativa, pero si la propia policía es la que... Claro, quién la va a proteger a la familia si está involucrada la propia fuerza de seguridad, ¿no? Eso es lo complejo del caso. Recuérdenos, doctor, un poquito cuál es la situación de los dos policías que estaban involucrados. Los dos policías ya han sido imputados por homicidio agravado conforme a la numerosa prueba que ha sido incorporada, que ya está en la causa, han sido imputados, declararon, y una vez que declararon, como imputados, insisto, donde se acreditó el número de disparos con las 9 milímetros que hicieron, que fueron más de 14, vainas las que se recolectaron, donde se acreditó que estaban con cocaína y uno de ellos con cocaína y marihuana en sangre, se acreditó que Facundo Ferreira no disparó ninguna arma, porque era una de las versiones que... Que se tiraba, así es, sí. Y el juez Ruggés, el juez de instrucción que interrumpió en ese momento, los dejó en libertad en forma inmediata, en horas, ellos declararon, y a la hora que terminaron de declarar se fueron a sus casas y están cumpliendo funciones en este momento como policías. Cuando cualquier policía, por ahí pasa, que uno ve la noticia, que por ahí hay un... se fuga a un detenido de una comisaría. Claro. Las comisarías que a veces están colapsadas e inmediatamente tienen sumarios internos. Así es, y quedan detenidos. Y quedan detenidos con arrestos, con sumarios internos dentro de la policía, o los pasos a disponibilidad, entonces, por episodios mucho menores, quedan a disponibilidad y tienen sanciones internas de investigación. En este caso, todo lo contrario. Recibieron, recibieron, digamos, pasaron a cumplir tareas administrativas, que en realidad para cualquier policía es un premio. Y sí. Tienen como defensor al abogado del Ministerio de Seguridad, y no ha habido, hasta lo que yo sé, ninguna investigación. Por ejemplo, ni hablemos del homicidio, que es gravísimo, del dato que estaban con cocaína en sangre. Claro, claro, claro. Con una 9 milímetro haciendo 14 disparos en la vía pública. Tremendo. O sea, bueno, es realmente alarmante. Muchas gracias, doctor, por esta charla. No, no, no. Gracias a ustedes por ocuparse del caso. Que estés bien. Buen día. Hasta luego. Saludos. Emilio Guagnini, abogado de Facundo Ferreira. Más allá de la cuestión judicial, coincido, Caro, que reviste una gravedad importante que no se haya aclarado, determinado de manera real y clara, si estos policías habían consumido algún tipo de droga ilegal cuando estaban en servicio, cuando hicieron los disparos, y si se excedieron o no en el uso de la fuerza, cuando tienen, la policía tiene el monopolio de la fuerza de seguridad. No, y que, como decía el doctor Guagnini, están en libertad. Y después de lo que ocurrió el pasado martes, bueno, hay otros policías que todavía deberían ser identificados. Esto no ha ocurrido, según lo que decía el doctor Guagnini. Y hoy se manifestaron los familiares frente a tribunales. Estuvieron todos allí los amigos de Facundo y los familiares también, bueno, pidiendo esto, que se aceleren las investigaciones y que lleguen a algún punto en concreto.